Y en este vídeo vamos a desmentir otra vez a Tortilla Squad con este tema de los White Papers de Ada Lovelace que ha estado utilizando para engañar y marear a la comunidad. En este vídeo lo vamos a hacer sencillo, simple y aquí tengo a Vela. Vela es una de mis perritas Pomeranian, básicamente la perritas Pomeranian más inteligente que conozco. Ella tiene varias habilidades y dentro de las habilidades que tiene, ella puede comunicarse con los animales. Ella, quiero que le expliques esto a la vaca, pero específicamente quiero que se lo expliques, Vela, por favor, al pollo. Entonces, si ella está un poquito tímida, vamos a enseñar aquí a la comunidad cuál es la mentira que está utilizando Tortilla Squad con este tema de los White Papers. Bien, aquí estamos en los White Papers, básicamente esto es lo que utiliza Tortilla Squad para hablar de este tema. Debe darle gracias Tortilla Squad a un usuario ahí, no le voy a dar mucha luz de cuál usuario es, pero le voy a poner lo que me escribió sobre este tema de que no utiliza los White Papers ni todo lo demás. Porque como él, hay muchos usuarios de que están mal informados. Y mira, este es el gráfico que utiliza, básicamente Tortilla Squad. Este es el diagrama donde se revela la arquitectura Adalaflase. Adalaflase y no te voy a leer todo porque no te voy a marear aquí con respecto a esto, pero el argumento está en que debes utilizar aquí el dice que debes utilizar todo el DAI activando todo lo que es el silicio en la RTX 4060. Tenemos que tener pendiente que la GPU que él te vende y ustedes lo saben que es donde hemos tenido situaciones y hablado sobre este personaje. Es un meme en este sentido y ha sido por el RTX 4060, que es lo más bajo de Adalaflase. Y ustedes saben que con Alan Wake se están dando algunas situaciones y es que Adalaflase, en este caso el RTX 4060 con este DAI, el DAI AIDA 107, que es lo más bajo de ADA. En ocasiones, oye, tose de mala manera y es imposible tu activar muchas veces lo que es Pad Tracing y todo lo demás y hay situaciones con esto. Ustedes saben que estuve viendo un video de Worms que él estuvo mostrando los benchmarks dentro de lo que yo vi. Lo entiendo bastante válido las pruebas que ha hecho con el RTX 4060 activándole todo, todo como NVIDIA dice que debes jugar con esta GPU Alan Wake 2. Él señala que hay un tema severo con la latencia del juego. Como, eh, high raytracing, eso permite el camino de la luz en la luz directa, chicos. Y, eh, eso va a ser mucho más intensivo. Aún con generación de frame, ok, y DLSS, calidad... Uuuuuh, ahora esto es malo, ok. ¡Dam! Sí, no puedo realmente, no puedo jugar así, chicos. ¡Oh, Dios mío! Sí, el delay de input aquí es increíble y no, no, realmente no lo encuentro desplazable. Incluso que dice 40 FPS justo ahí, tú obtienes el mismo delay de input como, como, 25 frames por segundo, así que no es ideal. El tema de la latencia va asociado no solamente con el render latency o la latencia de renderizado, sino ya con el input lag cuando tú le das al botón y la reacción que tú tienes en el videojuego. En Alan Wake 2 te puede dar el lujo de tener un poquito de latencia, quizás no lo vas a notar, porque básicamente el juego tiene un pace lento, pero hay situaciones cuando activas todo, pero todas las funciones del RTX 4060. Aquí yo siempre he dicho, debes optimizar tu videojuego para que puedas tener las ganancias de Alan Love Lace en el chip más bajo. Entonces, ¿qué pasa con Tortilla Squad y en la que utiliza este gráfico? Y este gráfico, básicamente, esto representa el DAI AIDA 102, que es del RTX 4090, en la GPU que tengo. Y haciendo las pruebas, a veces me resulta difícil demostrar y mostrar muchas situaciones, porque este DAI es el único DAI de Alan Love Lace. Es el único DAI que no está recortado. Entonces, este DAI viene siendo el DAI superior, el DAI tope de Alan Love Lace, del RTX 4090, y es lo que él utiliza para marear la comunidad. Mira, estos son, que si yo, que no voy a entrar en detalle, los Arctic Cores, los Tensor Cores, que si yo, que él te muestra todo esto y te va y te explica que no es solamente rasterizado. La verdad es que estas GPU, si ustedes lo saben, yo lo he dicho, tienen una excelente capacidad de reconstrucción. Pero, óyeme, si nos vamos a eso, con hardware dedicado, que es lo que tiene NVIDIA aquí, para, básicamente, pulir su tecnología, eso se entiende. Pero, también AMD hace reconstrucción, tiene un FSR, que no tiene la misma calidad que el DLCs, pero también puede reconstruir cuadros. O sea, eso era algo que yo desmentiré, inclusive, en su momento, alias C, verdad, el mismo, que hablaban sobre esto. Y las RTX 30 pueden reconstruir, ya la gente se olvidó de eso. Y aquí lo hablamos, pero vamos aquí, aquí sabemos que hay Arctic Cores de segunda generación, de tercera generación, cuáles son las mejoras que tienen los Arctic Cores en los Mesh Shaders, en el Mesh Engine. Pero podemos ver aquí también, por ejemplo, esto es lo que debemos enfocarnos. Aquí, básicamente, si te fijas, la representación de Adalove Lace, en términos de especificaciones de este DAI, si te fijas, no está recortado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que él no debe mostrarte este gráfico, él no debe mostrarte este gráfico de ADA-102. Él debe mostrarte el gráfico, el diagrama del ADA-107, que es de la RTX 4060, la que él utiliza para hacer las pruebas y le quiere vender a la comunidad humilde que le cuesta su dinero. Entonces, vamos a hacerlo simple. Aquí, en este mismo Way Paper, está la arquitectura de Adalove Lace. Pero ellos, rápidamente, vamos a avanzar esto. Tienen varios apéndices. El apéndice B, este es el apéndice A. Vamos a ver el apéndice. Este es el apéndice A. Y vamos a ver aquí abajo, apéndice B. En el apéndice B, aquí te muestra las especificaciones de LEIDA-103, que se refieren al RTX 4080. Pero vamos a hacer algo interesante aquí. Estas GPUs, todas estas GPUs que vemos aquí, están recortadas. Si vamos a Touch Power Up, podemos ver aquí, por ejemplo, esta es la RTX 4090. Y podemos ver aquí que esta, básicamente, se mantiene íntegra en especificaciones. Si vamos a ver ahora el apéndice A, vamos a ver aquí el apéndice A del RTX 4090. Podemos ver que esta, en términos de lo que se refiere a Tensor Cores, en términos de RT Cores, en términos de la caché L2. En la caché L2 se mantiene. En la velocidad también, del ancho del bus, también se mantiene. Pero, ¿qué pasa con las otras RTX en 6? Y la RTX, vamos a ver, la que está aquí disponible. Este no es un video como lo que hace Tortilla. Esto es un video orgánico, básicamente. Aquí, yo no tengo que aprenderme nada. Esto es algo que lo puedes validar tú. Y podemos ver aquí en el apéndice D, que es hasta aquí donde llega. Si podemos ver el documento, el documento podemos ver aquí. Termina. Apéndice D. En el apéndice D de los White Papers, habla de Leida 104, señores. Leida 104 se refiere al DAI de la RTX 4070. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Aquí lo podemos ver. Leida 104. Por eso es que en las filtraciones, siempre debemos fijarnos qué está ocurriendo. Aquí yo te puedo decir que hay algunos márgenes para que salgan las versiones Super de estas GPUs, que han sido básicamente recortadas y es lo lamentable. ¿Y cuál es mi problema aquí con Ada Lovelace? Podemos ver aquí rápidamente, si te fijas en las especificaciones. Dice que aquí en los White Papers podemos ver lo siguiente. Dice que esta GPU, este DAI, si te fijas aquí, cuando comparamos los CUDA Cores, Tensor Cores, por ejemplo, que dice aquí que tendría 232 Tensor Cores. Si vamos a Leida 107, podemos ver que tiene 184 Tensor Cores. Ha sido recordado en este sentido. Y si vemos los Arctic Cores, Arctic Cores, vamos aquí, Arctic Cores, White Papers. En los Arctic Cores podemos ver que tienen aquí 58 Arctic Cores versus los 46 Arctic Cores. También podemos ver un recorte en la caché L2 y aquí puedes fijarte de que aquí tiene 50 megas de caché L2 versus aquí 36. ¿Qué pasa con esto? ¿Y dónde es que Tortilla realmente tiene problemas? Y es que él te promociona una red de X4060 que básicamente te está insinuando de que la actives todo. La actives todo, aunque la GPU, vuelvo y te digo, si optimizas el juego, le quitas Ray 3 y en algunas otras cosas, puedes aquí activar un Frame Generation. Con el Frame Generation sabes que debes tener consideraciones de que debes optimizar el juego. Y no es ideal activar Frame Generation desde 20, 25, 30 FPS porque vas a aumentar la latencia, vas a tener situaciones aquí. Cuando Tortilla te utiliza estos White Papers, ¿qué él debe hacer? Él debe buscarte los White Papers de la red de X4060 que ni siquiera existen. O sea, aquí estamos hablando del AIDA 104 de la red de X4070 que es una GPU que básicamente se desenvuelve bien para gaming, pero una GPU que ha sido recortada. Entonces, él utiliza este White Papers para explicarte y darte a entender a ti de que esta GPU la puedes comprar y puedes activar todo. Él, en las pruebas, si te fijas, en las pruebas, él hace las pruebas ahí, pausado, estático, pausado, estático ahí. O sea, ni tampoco te dice cuándo el juego tiene latencia, si tiene latencia o no, qué tan mal es la latencia. Yo sí le creo a Worlds. Worlds te dice a ti, en este video que te mostré, dice, oye, es injugable porque tú no quieres jugar, aunque esté a 40 FPS con Frame Generation y tú dirás, bueno, 40 FPS es jugable. No es jugable cuando la latencia es demasiado alta. Entonces, ahí eso hace automáticamente que no puedas activar RT Cores, que no puedas activar lo que es Pad Tracing. No puedes activar nada de esto. O sea, en este sentido, no te es útil activar en este DAI, no te es útil activar Art Tracing ni Ray Tracing. Entonces, algo también interesante es lo siguiente, que si te fijas en la mayoría de los videojuegos, independientemente de que le actives los RT Cores, donde es el Cores, sí, hay un trabajo en conjunto que pueden hacer esto conforme la arquitectura. Sin embargo, debes tener pendiente, esto no hace que no puedas utilizar al 100% tu GPU en términos de capacidad de procesamiento. Aquí, todo puede trabajar mejor con una sincronía cuando activas todo, pero en el caso de que tú no lo puedes hacer, de que no, de que es injugable, debes, tú no vas a intercambiar Ray Tracing ni Pad Tracing ni nada de esto, lo vas a intercambiar trazado de rayos por rendimiento. Tú no vas a hacer ese intercambio, claro que no. Entonces, cuando él viene y te explica sobre este tema de que es rasterizado, él te dice, activalo, activalo, pero él no lo activa para jugar. Él no juega con una 4060. Ese es el problema. Él no juega con una 4060. Y muchas cosas, por ejemplo, de los mesh shaders, hemos visto muchísimas cosas que van relacionadas al tema del mercadeo y de la obsolescencia precoz, que quieren básicamente promover algunos estudios, empresas, para que brinques a una nueva generación de GPUs. Es como te decía con el tema del frame generation. El frame generation en su momento no, no era posible, pero están generando cuadros ahora las RTX 30. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces, debes ir full con la verdad. O sea, al final los usuarios se van a dar cuenta y debes ir siempre full con la verdad. No puedes tampoco dejar a lado otras tecnologías que lo están haciendo sin hardware dedicado. Están haciendo y están logrando resultados similares sin hardware dedicado. O sea, no es que esté a favor de NVIDIA, ni de AMD, ni de Intel. Claro que no. Sino que debes ir full con la verdad con los usuarios. Debes decirle las cosas como son. O sea, debes ver mi video sobre la ruta de AMD. Ahí explico cómo es que AMD ha estado trabajando estos temas de reconstrucción. Ahí te explico cómo es que funciona este tema del FSR 3. Cómo funciona este frame generation que le ha dado vida a muchas GPUs hasta de series pasadas. Pero si tú vas, por ejemplo, vemos más atrás, en el caso de NVIDIA, en las RTX 20, el Ray Tracing estaba ahí. Estaba presente, pero no lo podías activar tampoco. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tortilla te está vendiendo una GPU, una RTX 4060, porque él no la hace la prueba con una 4080. Con una GPU que él tenga que sea acorde. O sea, lo que te quiere vender es esta 4060, lamentándolo el caso. Y es así. Pero es interesante que tú te sientes y leas cuál es el avance dado a los Lays. Esto es un documento viejísimo, un documento que ya nosotros hemos visto. O sea, aquí podemos ver una serie de formas. Siempre he hablado a ustedes del SER, de la forma en cómo está ahora reorganizándose los shaders. Cómo aquí los developers pueden tener interacción con esto. ¿Cuáles son los avances con los RT-Cores? Aquí lo que estamos viendo son avances, avances. No debes utilizar este tema de que venderle a los usuarios. Ah, no, que no puedes generar cuadros. Y eso fue lo que se vendió. No puedes generar cuadros porque las RTX 30, el Optical Flow, los Motion Vectors no te van a dar una reconstrucción de... Dios mío, es algo, señores. Es que eso no es magia negra. Y lo he dicho en mi video del DLSS. Lo he dicho en muchísimos videos. Esto no es magia negra. Siéntate y lee. Pero también debes pensar desde el lado de la empresa. Debes sentarte del lado de la empresa. La empresa es lo que te quiere es vender. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando veo usuarios como estos que te jalan y te cuestionan estas cosas. Que no saben, no se sientan a leer y a ver. Y qué sé yo. Yo no tengo que hablarte ni decir cuál es mi profesión, ni mis maestrías, ni mis certificaciones internacionales. Para que mi palabra tenga peso. Simplemente lo que quiero es que tú tengas sentido común y pienses y analices. O sea, esta no es la idea. Aquí lo que buscamos es aterrizar todo este tecnicismo y llevarlo a un nivel llano donde básicamente la mayoría de los usuarios no entienden tanto la parte técnica. Debemos aterrizar todo esto. Entonces, cuando tú te pones a hablar técnicamente, eso te da a ti la capacidad de decir que lo que estás diciendo es la verdad. No es así. No es así. Aquí mira, yo me siento a un video orgánico y hablamos de esto. Ya vela, sabe qué le debe decir al pollo para que entienda. Y yo sé que vela lo va a hacer porque básicamente los pollos tienen un cerebro pequeñito como así. Y le va a explicar y seguro va a entender. Pero por demás, me gustaría que te suscribas al club, me dejes un like. Si estás de acuerdo conmigo, déjamelo aquí. Comparte este video para aquellos también que están mal informados y no saben. Esto no se trata de Envidia, ni ADMD, ni de Intel. No se trata de esto. Se trata de informar a la comunidad. Y vuelvo y te digo, voy a volver con mis videos de las pruebas de Alan Way. Que quiero determinar si Alan Way, que es un juego de verdad, o sea, Next Gen, si es un salto real. Quiero ver esto. Y también he estado probando aquí el tema de la NVIDIA Reflects en este juego. Porque hay un tema con la latencia. Lo he estado probando. Aquí tengo algunos hardwares compatibles. Tengo algunas situaciones desde el mouse, monitores y todo lo demás. Aquí hablamos de todos estos temas. Estoy haciendo estas pruebas y vamos a ver qué resultado tenemos. Pero nada, ya tú sabes, te dejaré estos videos aquí. Te dejaré el video de la ruta DMD para que lo veas. Un video sumamente simple, cuál sería la ruta DMD. Y te dejaré también mi video sobre el DLSS 3, que es un goti de video donde te explico las promesas. Si el DLSS 3 cumplió el Red Reconstruction que estamos viendo ahora, que es también reto compatible. Estos son videos sumamente tan bien. No quiero hacer este video largo porque no me gustan, pero las cosas son como son. Así que ya tú sabes, nos vemos por allá.